Este es un tema muy importante, un tema de sanación, donde Cristo Jesús nos puede hacer Te perdono al haberme lastimado, tantas veces en mi infancia papá Te perdono al haberme fallado, te perdono al haber golpeado a mamá Te perdono al haberme engañado, poco después de haber muchas ganas Te perdono al haberme fallado, sola con hijos y cuidando mi hogar Te perdono desde el fondo de mi corazón Te perdono que no exista una explicación o una predicción al pedir perdón Es que Jesús ha llevado mi vida de una felicidad Y hoy lo que me expresa es que salvo mi corazón Y que odie mis heridas y me ha dado el valor de poder perdonar Mientras salgas a mi voz, consumió el ritmo, la amargura, el dolor De la presión que causada, si hoy en mi corazón Palabras de amor que mi Cristo me dio Solo mucho perdonaré Solo mucho perdonaré Si así en el centro de mis podías ser yo Como en el centro de mi corazón También yo perdonaré Perdónaré 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 Perdón a nuestra niña en su tierna edad Perdón desde el mundo de mi corazón Y no existe aún una explicación Una bendición para pedir perdón Perdón desde el mundo de mi corazón 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 Y no existe aún una explicación Y no existe aún una explicación También yo perdonarte Y así perdonarte